Un espectáculo infantil realizado con títeres y basado en uno de los cuentos más universales. Con estas premisas el teatro principal de Moral no tuvo menos que llenarse para que los pequeños disfrutaran de las aventuras de Mowgli. Va a haber un espectáculo, una adaptación nuestra, libre, pensada para teatro de títeres, del famoso cuento de Rudyard Kipling, El libro de la selva. Esta compañía lleva 27 años trabajando para niños con teatro de títeres, por lo que su técnica y especialización estaban aseguradas. Algo que los niños comprobaron rápidamente con una representación que los enganchó desde el comienzo y en la que se involucraron de forma activa. Y es que el teatro de títeres es un valor seguro cuando de niños se habla, pese a que se trate de algo tradicional que no ha experimentado grandes cambios en un mundo en el que la renovación es continua y abrumadora. Eso es lo que nos ha cautivado siempre a todos, como la magia de un pequeño muñeco, o gran muñeco como en este caso, es capaz de transmitirnos emociones tan dentro de nosotros. Esa magia es la que desde la Concejalía de Cultura se ha querido transmitir con estos títeres. Los títeres siempre han formado parte de la imaginación y del teatro desde siempre, y creo que es bueno fomentarlo y además de forma gratuita para que todos los niños puedan asistir. Y entra dentro siempre de los planes del Ayuntamiento el incluir este tipo de espectáculos. Desde esta Concejalía también se ha subrayado la participación de todos los sectores de edad en las actividades culturales programadas.